¿Cómo activar F1, F2, F3, teclas de función sin tecla FN en mi laptop? Bienvenidos amigos, la opción para esto es muy sencillo, tenés que venir acá abajo a Windows y tocas en el icono de la tuerquita para entrar en configuración una vez que entraste acá deberías detectar donde que se encuentra la opción que ves acá en pantalla accesibilidad, voy a entrar y una vez que entraste deberías venir y bajar este lado, acá a la izquierda vamos a bajar, bajar, bajar y encontrar acá donde dice teclado una vez que entraste en teclado deberías activar esto que está por acá abajo vamos a empezar de este lado, presionar una tecla a la vez para métodos abredados de teclado activamos esta función que está acá y activamos este check que está activado ahora que yo tengo activado, ahí lo desactivo para que lo veas y ahora lo vuelvo a activar y esto lo que hace es que tocando la tecla mayúsculas o Caps Lock, es decir la tecla que escribe en mayúsculas o sea al lado de la letra A en tu teclado, la que se llama Caps Lock, que dentro de la que escriba mayúsculas bien, si la tocas 5 veces esto estaría activando las teclas especiales así que ahí con esto vas a poder estar utilizando las F1, F2 y demás bien, ahora podés elegir dentro de las opciones cuál es la que querés que funcione adicionalmente con respecto a estas opciones, por ejemplo mostrarles con las teclas especiales en la barra de tarea podría llegar a ayudarte, ya que mira, acá se me acaba de colocar bloquear teclas modificadoras, activar teclas especiales, tocando dos veces a la vez las teclas reproducir un sonido, esto queda a tu criterio, yo preferiría no activar alguna de estas funciones pero ya es en función de tu interés, esto, utilizando el teclado, si no tenés el FN ahora voy a mostrarte otra alternativa, en el caso de no quieras andar activando estas funciones porque puede llegar a molestarte, bien, a desactivar todo por el momento o dejarlo activo según como quieras utilizarlo y la otra forma sería entrando de vuelta en Windows, el icono de Windows y buscar acá en la letra A, accesibilidad de Windows, esta carpetita y acá vas a buscar donde dice teclado en pantalla una vez que tocas teclado en pantalla, sale este teclado justamente en pantalla que no importa si en tu computadora tenés la tecla FN o no acá en este teclado aparece exactamente la tecla que le faltaría a tu teclado así que simplemente tocas acá y vas a ver que ahora sí aparece en este teclado momentáneo las teclas F1, F2, F3, bueno, toda la función que vas a estar necesitando así que con esta otra alternativa también vas a poder utilizar las teclas FN muy bien amigos, espero que la información les haya servido suscribite, comenta y compartí y espero encontrarte por acá para enseñarte mucho más en un próximo video hasta la próxima, chau y y y y y